Mis manos derraman la sangre de escoria basura a muchos delincuentes que acabo sus vidas Por mi espada alerta, sin deja de heridas, los desaparezco los llevo al infierno, justicia cumplida Bazucas y cuernos de chivo traigo un armamento que no me lo acabo ni en toda la vida Si están desarmados, luego a mano limpia, no mato inocentes, soledad a la causa, guerreros suicida Mi alma camina por donde trascendan demonios malvados y almas perdidas Mi sede de cansa creyó y se enseñó a tener familia, la sangre perdía y moría Los buscaré hasta el cansancio, soy ejecutor, guerreros suicida Los cerros son mis madrigueras y cumplo misiones también en ciudades y en zonas de guerra Yo cuido el trabajo, es lo que me queda Me ganan donores, respeto de gente, siempre en tal pendiente Bazucas y cuernos de chivo traigo un armamento que no me lo acabo ni en toda la vida Si están desarmados, luego a mano limpia, no mato inocentes, soledad a la causa, guerreros suicida Mi alma camina por donde trascendan demonios malvados y almas perdidas y hundidas Mi sede de cansa creyó y se enseñó a tener familia, la sangre perdía y moría Los buscaré hasta el cansancio, soy ejecutor, guerreros suicida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te acordarás de mi amor Cuando ese hombre te tenga entre sus brazos Y las miradas que te arrojen compasión Y olvidarás aquel adiós Aunque tú digas que me odias, me deseas Y que lo nuestro digas que un error Yo sé que nadie como yo te ha hecho el amor Me recordarás, mi amor Al escuchar mi nombre cuando digan pregunto por ti Me recordarás cuando estés con él Esas caricias que yo te brindaba y entregué por ti No olvidarás la carta y el regalo Que decían lo mucho que te amo Me recordarás No olvidarás No olvidarás aquel adiós Aunque tú digas que me odias, me deseas Y que lo nuestro digas que un error Yo sé que nadie como yo te ha hecho el amor Me recordarás Me recordarás Mi amor Al escuchar mi nombre cuando digan pregunto por ti Me recordarás Cuando estés con él Esas caricias que yo te brindaba y entregué por ti No olvidarás No olvidarás No olvidarás La carta y el regalo Que decían lo mucho que te amo Me recordarás En Mazatrán, Sinaloa Era un día como cualquiera La temporada retumbaba Más llegaría una sorpresa Allá por la madrugada Cayo Joaquín Guzmán lo era La gente de inteligencia Ya lo traía cerquita No iba a ser fácil llegarles Se jugarían la vida Y en un descuido del cártel Agarraron al de arriba Hasta parece mentira Todos me están publicando Que el señorón de la sierra Nuevamente está encerrado Vaya lío que se ha armado La guerra ya ha comenzado Y así se sienten los corridos con poseído A poco y más No señor Salen varios funcionarios Hemos agarrado al chapo El golpe fue contundente Todo fue sin un balazo Pero pasó el chaparrito Casi le besan la mano Lo subieron a un boludo Fuertemente custodiado Un rumbo Un rumbo hacia aquel penal Donde se había escapado Varios millones de pesos Volverán a liberarlo Por ahí dicen Por ahí dicen que el boludo No se fue pa' fuerte grande Pues le darán bienvenida Con una fiesta muy grande Porque varios conocidos Ya lo esperan en los pinos Duda Duda Porque jamás me vi con nadie cariñoso Porque me encuentro distraído como un tonto Tú no sabes que en verdad es por tu amor Tú no dudas y te preguntas por quién hago estas canciones Y será la que me despierta emociones Y te aseguro que no hay nadie más que tú Solo tú Y te juro no hay nadie que te haga ver el universo No, no hay nadie que te haga sentir con un beso así en el aire Y que en sus ojos se reflejen tanto amor Y te juro no hay nadie a que mi niña caprichosa eres un ángel Y mi princesa llora sola y consolable Y te juro que no hay nadie que iguale tu amor Te juro que no hay nadie en este mundo chiquita Y así se siente poseído a poco y más Tú no dudas y te preguntas por quién hago estas canciones ¿Quién será la que me despierta emociones? Y te aseguro que no hay nadie en este mundo chiquita Solo tú Y te aseguro que no hay nadie que te haga ver el universo Solo no hay nadie que te haga sentir con un beso así en el aire Y que en sus ojos se reflejen tanto amor Y te juro que no hay nadie a que mi niña caprichosa eres un ángel Y mi princesa llora sola y consolable Y te juro que no hay nadie que iguale tu amor Y te juro que no hay nadie que iguale tu amor Y te juro que no hay nadie que iguales por mi amor Desde que no estás, desde que no estás Junto a mi lado, siento que estoy perdido Siempre tomando, siempre tomando Mira que loco estoy, mira que loco estoy Por tu cariño, extraño tus besos Pues es la locura de mi existir Pues es la locura de mi existir Desde que no estás, desde que no estás Junto a mi lado, siento que estoy perdido Siempre tomando, siempre tomando Mira que loco estoy, mira que loco estoy Por tu cariño, extraño tus besos Pues es la locura de mi existir Pues es la locura de mi existir Cintura mami, cintura Cintura mami, cintura Por eso voy a tomar toda la noche Para olvidarme de tus cariños Por eso voy a tomar toda la noche Para olvidarme de tu cariño Y escuchando a poseído Solteo, solteo, la mano arriba Solteo, la mano arriba Desde que no estás, desde que no estás Junto a mi lado Siento que estoy perdido Siento que estoy perdido Siempre tomando, siempre tomando Mira que loco estoy, mira que loco estoy Por tu cariño Extraño tus besos Pues es la locura de mi existir Pues es la locura de mi existir Y la cumbia se siente con poseído A poco y más No señor Por eso voy a tomar toda la noche Para olvidarme de tus cariños Por eso voy a tomar toda la noche Para olvidarme de tus sonrisas Por eso voy a tomar toda la noche Para olvidarme de tus caricias Por eso voy a tomar toda la noche Para olvidarme de tu cariño Y escuchando a poseído Y escuchar al canal Por eso voy a tomar toda la noche En satu Y escuchar al canal Esta noche de antro estoy He venido a fiestarle Esa chica me gustó Y aquí la llevo a otra parte Y luego ella está bailando Y la gente disfrutando Ella baila con sabor Quieren que baile tubo Todo lo que tuvo tubo De inmediato ella bailó Así Me agarró, se colgó Me miró, me sorrió Lo que se exigmente me arrastró Y se despiso así Me miró, muy sensual Se bajó, se subió Se agarró de mi camisa Y después me la quemé Déjese pa' acá, mija Déjame moverle el botecito No, 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 yo la voy a sacar A bailar, mi copa Y yo la voy a sacar Porque así suena Sus compas de poseído Y los únicos de Monterrey ¡Arriba el bote, chica! ¡Bien! ¡Bien! Esta noche de antro estoy He venido a enfriestarme Esa chica me gusta Y aquí la llevo a otra parte Y luego ella está bailando Y la gente disfrutando Ella baila con sabor Quieren que baile tubo Yo lo que tuvo tubo De inmediato ya bailó ¡Oh, sí! Me agarró, se cortó Me miró, me estorvió Luego sexymente me arrastró Y se despiso así Me miró, muy sensual Se bajó, se subió Se agarró de mi camisa Y después me la llevé ¡Oh, sí! Acórtame la vida y disparame en el pecho De una vez, muy cobarde saliste, sé Apúntale al centro de este corazón que heriste Al marcharte con ese güey Arruinando tus caprichos infantiles Eres basura de la calle Sería mejor que te largaras por ahí Porque si no, no vivirán en este mundo no cabrán Los buscaré y no pararé hasta matarlos Y si pensaste que algún día de mi vida te irás Te equivocaste, sabes bien que yo te amo Si no disparas, no haré yo No tengas miedo, solo termínalo Deja ya de llorar Benditos los recuerdos de los años que juraste y prometiste Que por siempre serías fiel Ya ni te acuerdas del tatuaje de dos armas que te hiciste Con tu nombre y el mío sabes bien Arruinando todos tus caprichos infantiles Eres basura de la calle Sería mejor que te largaras por ahí Porque si no, no vivirán en este mundo no cabrán Los buscaré y no pararé hasta matarlos Y si pensaste que algún día de mi vida te irás Te equivocaste, sabes bien que yo te amo Si no disparas lo haré yo No tengas miedo, solo termínalo Deja ya de llorar Si no, no volverá estar Muchas gracias, sabes bien que yo te amo Y si no, no volverá desde imor watermelon